Eso es Mira mas ahi a tu rostro Ricardo Eso es lo que quiero Perfecto, muy bien, aguanta ahi Mucho delicioso, ya va Una mas Que pasa si tu? Ando agarra, ahi Tu cara de club, eso esta bien Una mas, una mas Ah si Ok, ok, porque no, pero el cabello Eso es, para verte mas ahi